Cuidado con los pies, Miguel. Cuidado con los pies, Miguel. ¿Cómo coño manda? Están en rappel, eh. Yo tengo roja. Vaya good night, tú. Entra otro, eh. Entra otro agarraje. No, lo va a curar. Le da un hierro, tío. Corre Ico, corre Ico. El de Fusher, eh. Para adentro. Mábrerica arriba. Mábrerica en rotación. Ventana. Rotación ahora. Good night, bro. Qué pepino. Muerto. Le acabo de... Enchufar. Te maté. No te vas... A salvar... Dos veces... Estoy puseando demasiado. No está ahí, está encuadrado. Me baiteo. Este es mi par. Que me queme. Ya puede, ya puede. A ver. Planta, planta, planta. No te vayas por ahí. ¿Qué coño? ¿Desde cuándo? Verde, 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 verde. Me hace por el follow, tío. ¿Qué más da ahí? Ya, nos tiene todos aquí encadenados para jugar con él. Estos están fatal, eh. Estos están atados en nosotros. Dadi, otra más de esas y te pego con la propia cadena, eh. Chico, ¿cómo se hace dos veces los míos? Es mejor no pelearle. Ya. Ya, 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 ya. ¡Co... ¡Co de mi puta madre! No, entró ahí. Eh, lo tienes... En típico planta, en default. Miguel, tienes uno abajo, de garaje. Lo mato, lo tranqui eso. No, me mata de garaje justo. Yes! No. Muerto el David. Muerto otro más. Madre mía, los hacks, tú. Vale, nos la podemos hacer, ¿no? Vale, vale, vale. No hay ni uno en el punto. Estamos nosotros. Eh, el asesor, el asesor. El asesor. Muerto. ¡Vaya flick, tío! Uff, uff. Uff, ¿qué acabo de hacer? Uff, se me acaba de coger el pecho. Uff. 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 Uh, qué bueno. Y me mata. ¿Dónde? Abajo. Muerto el de abajo. Esta gente. Me vienen amarillas. El asesor. Más de la noche, Duty 3, SXXX. SholipR-LXXX, es una pregunta. Y es que no hay problema. Mi novia tiene una novia gemela. Y yo confundo cosas a veces. Entonces me confundí y acabé en la cama con su padre. ¿Y lo puedo hacer? Pues nada, disfruta, tío Disfruta Y ve, y mira, tío Venga, venga, venga Joder, las flashes, tío ¿Qué? No Es que, tío, yo me piro Es que paso de jugar a este juego, tío Y tiro las tres Porque sabía que iba a pasar eso Se te ha metido ahí al fondo, David, no puede salir No tiene rotación Hay uno en la calle de CFTV Este bien Muerto el de baño, chicos Muerto en office Otro en cepo Se ha comido un cepo Y el otro está en la calle Lo siento No tenía kills No tenía una kill No, ahí veo el pasajero, como no hay breacher Dale, abre ahí Dale, abre ahí Escaleras Otro, otro Bueno, te puse la puerta Ahí Está ahí Eh Uy Se dice que este es mi momento, Cuba Me cago en 10 La cane La cane La cane Vale Se deja, ante ahí, si no en un lado No tengo quantify Tengo de fusil en main, ¿eh? Pero que jugara cuchillo, tarado Que quieres que haga Ah, que tienes que jugar a cualquier hostia Es leche arriba Yo incluso dejaría Que a mi igual molesta Dios, son C4 y yo es Corona No, ya no Dios, Dios, cuatro personas y una Zofia Interrogación Cuatro personas y una Zofia La Zofia no cuenta Vas a por ir solo, ¿verdad? Siguiente Taché de escalera De 5 todavía ¿Y el Jasmine 1 qué hace hoy? Dios Tranquilo, David Tranquilo Tengo hasta Hasta brazo La desotucar Joder, desocut Joder, qué palabra más complicada La desotucar Dios, paso Desotucar No me sale Desotucar Será posible Paso Paso, no insisto ¿Tú crees que hay alguien vigilando esta puerta? Me ha roto la garra No lo sé, Mickey Abren Ah, Therma es muerto también Ha entrado, ha entrado Enrique Otro más, Enrique Menos mal que te lo he dicho Le había dado No, lo que he fallado Yo T Au T ¡Vamos! ¡Vamos! Chau.